Oh, oh, yeah Boreemix, Boreemix, Boreemix What's his name? Daddy Yankee Caurico, Caurico, Caurico Caurico, Caurico, Caurico Caurico, Caurico, Caurico Caurico, Caurico, Caurico Let's go Mamita yo se que tu no te me vas a gritar Lo que me gusta es que el que usted le haga que va Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no es pareja, ella es que quiera Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, me gusta la gasolina Ella perdió la culpina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, alguien en carro, motoras y limosina Y en la cintana queda adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella me gusta la gasolina, me gusta la gasolina, me gusta la gasolina Me gusta la gasolina, me gusta la gasolina, me gusta la gasolina Me gusta la gasolina, yo tengo la gasolina, pa' abajo, ahora pa' arriba No pega hasta arroz, no me digas, mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres lo que Ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico a Cuba, a Cuba hasta la Yuma Todas las mujeres, don't stop, get it, get it sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya y ella, revenda pa' ella